¡Se nos está acabando el talento! ¿Qué tal, querido público? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos al aviso clasificado. ¡Se anuncia porque se anuncia y lo vende! ¡Porque lo vende! ¡Eso! Llámenos en este preciso instante para que usted se anuncie, si vende, si ofrece algún servicio, si tiene alguna chiva ahí en su casa que ya no quiera, que esté ofreciendo, que necesite usted recuperar un dinerito, que tenga por ahí algún gasto y que diga, bueno, pues por ahí tengo un tanque de gas, tengo un refri viejo, pero que sirve todavía. ¿Un qué? Un lote de motores. No, ya que no nos hablo del lote de motores, ni que nos hable la señora de los que vende sofacamas. ¡Ay, ya señora! ¿Qué nos los ha vendido? Ahí está. Para que nos marquen rápido y de volón ping-pong, tenemos la primera llamadita aquí. Ahora no me pusieron música. ¿Quién nos habla? Buenos días. Buenos días. Déjame le... Le marco... Le escucho por aquí. ¡Ay, con mi start-up! ¡Qué duele! ¿Cómo estás, señora? Buenos días. Buenos días. Hermosa, ¿de dónde nos habla? Es de la colonia Bellavista. ¿Es la de la carne asada? Sí. ¡Ay, mire qué bonito! Oiga, ya, de verdad, ya no se hubiera... Lo voy a poner en altavoz, ¿eh? Ok. Oiga, ya mejor venga y traiga usted las chuletas aquí. Aquí nos las chuleteamos. Yo creo que sí, ya voy a mejor a llevárselas un viernesito. ¿Qué les parece? Oiga, y usted, ni un piropo ni nada. Mándeme un piropo de perdida. No, ¿cómo es el piropo? Un piropo para este muñeco de perdida, un papi, aunque sea... No, acuérdese que quizá mi esposo quiere que se lo pase. Sí, pásemelo, socio. Se lo atacando el talento. Oiga, su número telefónico, pues, para que le marquen para carnita asada de Aquilo. Vende chuletas, vende el platito completo por quilate, con papa, con cebollita. Hilo y brochetas. También tengo brochetas. Oiga, su número telefónico. ¿Seis, cinco, seis? ¿Ey? ¿Cuatro ochenta y dos? ¿Cuatro ochenta y dos? ¿Treinta y nueve? ¿Treinta y nueve? ¿Nueve tres? ¿Nueve tres? Ahí está. Carne asada en la Bellavista. Muchas gracias, hermosa, y saludos para su voto. Gracias, bonita vida. Ándele, ahí está. A ver si un viernes me invitan para llevarte carnita asada. No, pues, venga aquí, a la hora que quiera, aquí nosotros. Ah, bueno. No, gracias. Ah, dice chiquis, dice chiquis que ya fue al centro ahí, a su negocio y que... Ah, no, no fue al centro, nomás me lo toqué y me dije, pero no, no se me iban. Oiga, pero cóbrele al chiquis, ¿eh? Cuando vaya... Ándele, pues, gracias. Se nos está acabando el talento. Vamos a la siguiente llamadita que nos habla. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, jovenazo. ¿De dónde nos habla? De acá, de la cuesta. De la cuesta, donde casi no le cuesta nada. Oiga, ¿se ha ido usted al motel que está ahí cerquita? El rapidín. No, no, no. A ese lo rentan por 20 minutos. ¿Qué lo puede rentar por 20 minutos, ah? ¿Qué tanto? Ah, es demasiado. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Yo duro hasta 48 horas en llegar porque ando a pie. Oiga, este, ¿su número telefónico? 6, 6, 5, 6. Sí. 4, 97. ¿Eh? 80, 84. Ahora, a ver, otra vez más despacio. 6, 56. Sí. 4, 97. Ajá. 80. 84. Perfecto. Ahora sí ofrece, ¿qué ofrece mi amigazo? Tengo unas bocinas. Tiene sonido, pero ya no lo estoy manejando. Ya no tengo tiempo de trabajar. Vende cocinas. Bocinas, bocinas. Bocinas. Tiene una para sonido disco, para discoteca, para grupo. Tengo luces, tengo bocinas. ¿Bluetooth? ¿De cuántas pulgadas? De 15. Ah, presumido. ¿En serio? De 15 y de 12. 15 y 12. Ay, de 15, dice este vato, 14, más que simplicia. Cálmelo, cálmelo. Este vato. ¿Cómo cree, no? Oiga, de 15 pulgadas el equipo de sonido, ¿sí? Así es, las bocinas. Oiga, y este... ¿De cómo estamos ablandando, más o menos? 500, más o menos, cada bocina. ¿500 morlacos? Bocinas profesionales. ¿500? ¿Amplificadas? Sí, pues no, 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 amplificadas, son bocinas, bocinas. ¿Bluetooth? No, bocinas solas. La primera bocina para integrarse a un cajón, a ponerse en cajón y ya, ya conectarse a la mezcladora. ¿Wi-Fi? ¿High school? Ándale, pues. Que si vende el amplificador también, me preguntan. Ya le vendí, vendí la mezcladora. Bueno, ándele, pues. No, pues hay que le marquen, ¿no? Ahí está apareciendo el teléfono de mi compa. Para que le marquen, vende bocinas en 500 morlacos de, no es por dárselas a desear, pero son 15 pulgadas. La micha de lo que maneja Simplicio. La micha, la micha apenas. ¿Quién nos habla? Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién habla? Saúl Martínez, por favor. ¿Qué dijo? Saúl Martínez. Es que no sirve el Start-Up. Señor Martínez. Saúl Martínez. Saúl Pirrines. Ah, Martínez. Sí. Oiga, su número telefónico, señor Martínez. ¿Qué me llama? Sí. ¿Cómo es el tuyo? 27, 51. A ver, otra vez, por favor, señor Martínez. 27, 51. Ya, colgó. Ay, señor Martínez, apenas que íbamos a decirse anuncio. Que es una lástima. Pero bueno, ¿quién nos habla? Buenos días. Buenos días. Mire nomás la toma que le tocó, señora. Mire nomás qué chulada de vato. Hermoso. ¿Cómo se le hace que me veo con este nuevo look? Cuatro. ¿Ah? Oiga, ¿y su gato no se agüita cuando usted me ve en la tele? Sí, pero como... Que se aguante, va. Le voy a dedicar un hilito, mire. Con la otra mano, es el paso de la muerte. Tijerazo. Oiga, pásenme su número telefónico. Miren, 6, 5, 6, 2, 7, 3, 60, 90. Su número telefónico, no sus medidas. Ah, 60, 90. Sí, yo sé que se hacen las medidas, pero así es. Por eso no me equivoco con el número. A ver, ¿su número otra vez? 6, 5, 6, 2, 7, 3, 60, 90. 60, 90. Uh, quiero, merezco y necesito. Es más, me urge. Ándale, pues, damita, ¿qué ofrece esta bonita mañana? Andamos vendiendo cuatro pastores belgas. Están bebés. Nacieron el 10 de agosto. Tienen aproximadamente dos meses. 1,500 pesos. Bueno, sí. Sí, bueno, bueno. Chin, se cortó. Va, qué mala vida. Sí, buenos días, jovenazo, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buenos días. Oiga, estoy vendiendo dos vehículos. Dos vehículos. Deme su número telefónico antes que otra cosa suceda, por favor. Ok, es 6, 5, 6. Sí. 3, 42. Sí. 30, 14. Eso, perfecto. Me parece más que perfecto. Vende dos vehículos. ¿Qué tipos de vehículos vende, jovenazo? Mire, tengo una Journey 2012, cuatro cilindros. Journey. Journey. Sí, una Dash, es Dash Journey. Es de la Dash. Es como un jeep. Sí, es una camionetita, es una camionetita. Es Dash Journey. ¿Año? Sí, 2012. ¿Con decreto fronteriza nacional o la PAPA? Nacional. ¿Eh? No, nacional, es un decreto. ¿Nacional? Ya está en la lengoma de repubes, sí. ¿Ya está plaqueada? No, 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 no. Le acaban de poner la lengoma de repubes lista para las placas. Ah, pero ya trae el permiso. Sí, 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 te lo estoy poniendo con permiso, pero ya están listas para las placas, los dos. Los dos están en goma de repubes, que es lo que tienen para plaquearlas. Ah, bueno, ándale, pues, ¿cuánto quiere por su USB? Ok, pero esas quiero 95 mil pesos. SUV. ¿Eh? Aplatar. 95. ¿Mande? 95. ¿95 qué? 95 mil pesos. ¿95 mil pesos por una 2012? No, pero no manche, está súper, está al millón. Le doy garantía un mes en motor y transmisión. Está caladita, probadita, cree, con el mecánico que guste. ¿De qué color? Es gris. El humo quecha. Ay, cayó. Bastante. No, 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 están al cien tan más que caladas. Las llevo a parrar y luego las regreso. ¿Cómo ve? ¿Ya le dieron sonillada? Ya. ¿A usted? Ah, sí, ya, ya, ya. Ya me la dieron. Oiga, ¿y cuánto? Oiga, ese es uno y el otro es un Centra 2012 también. ¿Un Centra? Un Centra 2012, cuatro siguientes, también caladitos y probaditos. Que le llevan hasta la agencia que se lo revisen si quiere. Ándele, caladito, mamá Caladito y probadito ¿Cuánto quiere por el Centra? No, pues se va a asustar si le digo cuánto ¿Más de 100? Quiero 90 mil pesos, dígase La misera cantena, 1 mil pesos Batería nueva, todo lo de abajo Hules y todo eso Todos están al 100, al 100, al millones más ¿Qué año me dijo? Ese es 2012, también 4 cilindros ¿Pero tiene batería nueva? Nuevecita ¡Delo en 120! Es lo único que trae bueno esta batería Trae batería nueva, lo puede dar hasta en casi 200 mil Oigan, no ¿Crees que sí? Sí, cierto, sí le pueden hacer más que no Estoy estando pebrado, necesito una feria Oiga, entonces 90 mil morlacos Sí, señor ¿Y no da crédito? Da crédito, a mí que se lo va a dar crédito Si me lo paga un año Se lo va a dar en 130 mil pesos A un año A un año Pero Con la misma batería, la nueva Claro, claro Le voy a poner un gallo Es más Le voy a poner un gallo Porque se lo va a dar a crédito Mire, necesito que lo revisen mis mecánicos Ah, no Adelante Mándeme al malillo para que le revise la transmisión Ahí le van a caer mis mecánicos para checarlo Para que lo revisen A ver si está en buen estado No, no, no No, es que sabe que Es más, le doy garantía por escrito Por escrito, señor Ándele No, usted sí que es bien aventado 90 mil morlacos No, no, no Es que sé lo que estoy vendiendo Sé lo que estoy vendiendo No son dos quilos los que van en A lo mejor va a dar un 30 o 40 del peso Pero va a dar una pura lámina Nada más Es más, pero no nos ha dicho Qué transmisión Ah, es transmisión automática Son automáticos los dos Los dos son automáticos Y son grises los dos, grises Ah, bueno Ándele pues Ya dijo pues mi jefe 90 mil del águila Gracias Que tengan excelente mañana Ándele pues Pásale bonito Ahí está Para que le marquen Igual no te lo sé, gracias École qua Dos vehículos Una USB Y una Y una que sí entra Así dijo Dijo en ese carro sí entra Este De 90 y 95 del águila Y sobre todo Y lo más importante del mundo Batería nueva ¿Dónde había usted visto Baterías nuevas aquí en Ciudad Juárez? Nunca Así es que ese vehículo Tiene baterías nuevas ¿Verdad? Hasta la señora que vende carne asada Conecta sus focos En las baterías nuevas de ese carro Se nos está acabando el talento ¿Quién nos habla? Buenos días Ahí está Así es que ya lo sabe Márquenos Usted si necesita Vender, comprar, revender Si tiene usted algún producto Ya lo sabe Los martes tenemos el aviso clasificado Se anuncia porque se anuncia Y lo vende porque lo vende Y mascotas solamente que sean por adopción No se pueden ofrecer mascotas a la venta No está permitido Así es que solamente alguien que rescate perritos de la calle O gatitos y que quiera ofrecer en adopción Por supuesto que es en inglés Pero absolutamente nada de venta de mascotas Ni animales De ningún tipo ¿Sí? Aparte ya sabe que está de más Yo tenía a mi perro el taco Le mando un saludo muy especial a la familia que adoptó al taco Se me está acabando el talento Hay un bonito y taco Era un taquillo Era un chihuahua cruzado con Satanás Feo como la fregada del perro Pero bien bonito Se los juro Y de esos firmes Bueno Vamos Vamos con el tremendísimo Rai Mi querido Rai ¿Qué ofrece esta mañana? ¿Qué vende?